Hola, hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un nuevo video Espero que les guste, así que no se muevan de sus lugares Y el muñeco que vamos a ver es este Que está aquí Un chuki Así que, el video va a estar chido Así que, empezamos Pues aquí está la figura que vamos a ver hoy Espero que les guste Este muñeco es de Marca NECA Marca NECA Tiene la cajita Idéntica Al muñeco de la película Al original Así que vamos a abrir esta cajita Vamos a abrirla Espero que les guste Este muñequito Chéquenlo Está muy, muy, muy chido Estaba chida Ya se salió Aquí está Vean nada más El pelo Se le ve bien, 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 bien padre Los ojitos Chéquen los ojitos Que padre muñequito El traje Si llegan Si, si Aprecian Es de tela Telita No te lo juro Igual La marca Igual, igual, igual No se acuerdan Que hicimos Un video Hace exactamente Dos meses De otro Chucky A ver Chéquenlo Aquí está Bueno amigos Les decía Hoy vamos a hacer un nuevo video Espero que les guste Ya saben Suscribanse al canal Denle like No se guardan sin lugares Así que Empezamos Ese Chucky Está también muy bonito Tiene sonido Este no tiene sonido Es de marca NECA Les decía Tiene zapatitos También vean Bien bonitos Sus tenisitos Su piernita Se alcanza a apreciar Está muy, muy padre Este muñequito Chéquenlo La cara de Malvadín Su pelo Chéquenlo Bien, bien padre Este muñequito Trae Un Cuchillito Dejame usar de aquí Dos horas después Aquí está Trae su cuchillo Con el que más O se echa A sus Enemigos Los enemigos Les decía Trae su Cuchillito Aquí está su cuchillito Vamos a ponerse Aquí en su manita Puede ir así O puede ir Para abajo Como les gusta más Pongan en los comentarios Si les gusta de esta manera O de la otra Chéquenlo bien bonito El muñequito Este muñequito Mide aproximadamente Como 12 centímetros El precio Entre unos 500 pesos 600 700 Más o menos Esta es la cajita Trae todo 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 Esta es lo de su Overall Aquí está Aquí está el muñequito Del Chucky Acá Todo está igual Y acá También trae Al Chucky En varias Posiciones Bien Bien padre Bien bonito Y este Se verá Mi colección De terror Ojo azul Peca En el ojito Pequitas Muy Muy padre Este muñequito Y Se los pongo Aquí Para que Lo chequen Bien Y Seguimos En el video Toc ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Pues amigos esto es todo por hoy, espero y les haya gustado este muñequito, este nuevo muñeco que se ve en la colección, es el Chucky de la marca NECA, espero les haya gustado este video, ya saben abajo ponganle like, suscríbanse al canal que es muy importante, ya vamos a llegar a los 400, falta nada más 20 por ahí o algo así, suscríbanse por favor. Y vamos a ponerlo acá, así que síganme, vamos a ponerlo acá, donde están los muñecos de terror. Vamos a ponerle la cajita acá atrás, espero no tirar ningún muñequito. Vamos a poner esta cajita, vamos a poner al Chucky de este lado, vamos a poner más para acá a este, el Scream, vamos a poner más para acá. Se cayó por ahí, la cajita, ahí está amigos, está quedando, ponemos este, acomodamos el globito, ahí están. Un nuevo integrante más a la colección. Ahí está, el muñeco diabólico. Ahí quedó. Ahí quedó. Y amigos, ahí quedé el muñequito, el muñeco diabólico. Ahí quedó, espero y les haya gustado este video. Ya saben amigos, pulgar arriba, se pueden suscribir y nos vemos en el próximo video amigos. Cuídense mucho, bye.